Buen día, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Andrea Betzabegar Seguetirre y les voy a platicar acerca de un tema de tesis que es clasificación textual con énfasis en clases minoritaria. Coordinado por el doctor Miguel Ángel Álvarez Carmona y el doctor Ángel Ramón Aranda Campos. Primero, comenzamos. ¿Qué nos referimos con una clase minoritaria? Cuando tenemos una base de datos, se prefiere que sea una base de datos balanceada en el caso de la clasificación. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que al aplicar ciertos algoritmos, ciertos métodos, pues el rendimiento de ellos nos había afectado precisamente por este desequilibrio. Nuestra base de datos está enfocada en el turismo. El turismo en México es crucial para la economía en México. Entonces, para poder detectar algunos de los problemas y poder tomar ciertas decisiones, pues es muy importante que la base de datos o los datos con los que se realicen este tipo de análisis, pues sea una base de datos balanceada en este caso. Los comentarios de los turistas van a ser los datos de este trabajo. Más o menos, para dar un ejemplo, en este caso, en la clase minoritaria, las clases que se toman son comentarios muy negativos, como clase 1, clase 2 son comentarios negativos, clase 3 son neutros, clase 4 son positivos y clase 5 son muy positivos. En este caso, para darnos una idea de qué es una clase realmente desbalanceada, es que en este caso, por ejemplo, tenemos una clase 5 con más del 60% de los comentarios. Entonces, con la clase 1 y con la clase 2, tenemos muy bajo el porcentaje de comentarios. Entonces, al momento de hacer la clasificación, pues esto repercute en las métricas porque se hace un poco sesgado o no alcanza a hacer una buena clasificación con los pocos datos que se tienen. Entonces, en este caso, pues coincide, como comentaba antes, que la clase minoritaria, pues tiene relación con los negativos. En este caso, al tener 5 clases diferentes, pues coinciden con los primeros dos. En la clase número 3, en la neutra, es la que se va a tomar en cuenta para, pues, continuar con la metodología. Picaré a continuación. Muy bien, la metodología que se propone es, primero, realizar un preprocesamiento de texto. Como comentaba, son comentarios de turistas de ciertos lugares, y hacer restaurantes o algunos atractivos de lo que se ha hecho la reseña. Entonces, pues se tiene una base de datos de texto en el que, pues, el preprocesamiento es muy necesario para, pues, poder tener la base de datos, pues, lo más... Y que se puede procesar de una manera más sencilla, y además, pues, poder quitar algunos de las palabras como las words, este, también poner todas en minúsculas, este, quitar acentos, por mencionar algunos de los elementos que se hicieron. También, que tiene unas palabras, y bueno, después, a continuación, se obtienen palabras representativas de las clases. Esto, bueno, lo platico a continuación. Palabras representativas de las clases para después poder hacer un balanceo de esta base de datos, en la que vamos a hacer un submuestreo, en la que se van a hacer selección de textos de las clases mayoritarias, y un sobremuestreo, en donde se van a generar textos sintéticos para las clases mayoritarias. En este caso, esta generación va a estar basada en sinónimos, que van a provenir de un diccionario en la web, y similares, que es a través de embeddings en Fast Text, en este caso, pero, bueno, busca palabras que sean similares a las palabras representativas, en este caso, para después poder hacer una nueva base de datos que ya esté balanceada, y ahora sí, aplicar los algoritmos de clasificación. Muy bien. Para la selección de textos, se hace, se aplica un método, que es la información mutua, y, pues, para el balanceo, como comentaba, se hace submuestreo y sobremuestreo. Algunas de las palabras que se obtienen a través de la información mutua, que son las palabras representativas de cada una de las clases, son pésima, pésimo, disculpa, por ejemplo, en las muy negativas, y muy positivas tenemos amantas, sanitizados, sanitizados, y llama la atención que se tienen nombres propios en las muy positivas. También tenemos en negativa, neutra y positiva. ¿Para qué utilizamos esto? Para esto lo utilizamos para la generación de textos. Lo que hacemos es lo siguiente. Proponemos que, al momento de la generación de estos datos sintéticos, se tome una decisión de que si va a ser un sinónimo o una palabra similares. Entonces, tomamos una de las palabras representativas, buscamos algún sinónimo, que esto se va a buscar a través de cierta probabilidad y cierta temperatura. ¿Qué quiere decir? Cuando obtenemos los sinónimos, por ejemplo, en un diccionario, tenemos varios sinónimos de una misma palabra. Entonces, lo que probabilidad hace es, primero, si esta nueva palabra entra o no a nuestro nuevo texto, y además, qué tan alejado o qué tan cercano esta nueva palabra tiene que ver con el sinónimo. Por ejemplo, con los similares. Cuando utilizamos, por ejemplo, en este caso, FastText, aquí, al momento en que tú aplicas un algoritmo que busca las palabras más similares, entonces te da un cierto valor en el que te dice qué tan similar es o no tu nueva palabra o la palabra que, bueno, te da un vector de nuevas palabras en el que cada uno tiene un valor muy cercano o muy alejado a la palabra que te estás buscando. Entonces, pues esto nos va a ayudar a poder elegir este S. ¿Para qué? Para que también, al momento de generar estos nuevos datos sintéticos, pues no haya un sesgo en el que, pues, todas las palabras, por ejemplo, pues tengan, sean las mismas, entonces, pues aquí, pues, no se, en realidad, pues no se generarían nuevos comentarios. Lo que se haría, pues, es repetir los que ya se tienen. Entonces, para ello se busca, pues, palabras que sean similares o sinónimos de nuestras palabras representativas. De estas tenemos un total de los resultados de cada una. Entonces, de cada una de ellas, este, se, se, se busca cuál, cuál pueda ser un sinónimo o similar, qué tan probable es que sea cambiado y, este, qué tan similar o no sea. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los resultados en el momento de aplicar PSA a estos nuevos textos de que en este son similares con una temperatura de cero y una probabilidad de uno. ¿Qué es una probabilidad de uno? De que al 100%, este, nuestras palabras fueron cambiadas con la temperatura cero, que quiere decir que fue lo más cercano posible a la palabra de, a la selección de estas palabras representativas de cada una de las playas. En este caso, en este tenemos, esta es una sola carrera de varias clases, con la temperatura sin que es palabras más alejadas a la que se tiene y con una probabilidad del 25%, que, en este caso, ve que sí haya sido cambiada o no esta nueva palabra. Para los clasificadores, tenemos máquinas de protractoría, raudas de decisión, bosques de ateros, naipayes, cabecinos más cercanos, perceptón multicapa y este y verde. Ya que tenemos nuestras bases de datos balanceadas, que es lo que, lo que se tiene aquí, ¿qué quiere decir que sean balanceadas? En este caso, lo que se hizo fue tomar, para regresar tantito, tomamos la cantidad, que en este caso sería la mediana, de nuestras clases. En este caso, sería el tamaño de la nota. Lo que hicimos fue aumentar a, que en este caso fueron alrededor de 2.000, este, de 2.000 comentarios, entonces, las clases negativas tenían alrededor de 500, entonces, lo que se hace es aumentar de 500 a 2.000 y las muy positivas y positivas, bajarlas alrededor de 2.000 comentarios cada una, para que todas tengan, en este caso, que no necesariamente tiene que ser así, pero para que estén más balanceadas, la misma cantidad de comentarios, para poder hacer la clasificación. Entonces, los resultados que obtuvimos, fueron los siguientes, en este ejercicio. Para presentar, perdón, algunos de los ejemplos. Algunas de estas métricas, fueron F1 score, ¿por qué? Porque lo que nos interesa, no es saber el macro, en este caso, de las clasificaciones, porque lo que nos interesa, es aumentar las métricas, de nuestras clases minoritarias, por eso, se hace énfasis en ellas. Al momento de subir, nosotros, nuestras métricas, en estas clases, pues podemos, obtener mejor información, para los dueños, los dueños de los datos. En este caso, tenemos el Random Forest, que, podemos ver, que la métrica F1, tiene cero, en un, cuatro, de las cinco clases. Y, este sí, por ejemplo, tomáramos el accuracy, pues podría poner, un accuracy, alto, pero realmente, pues no es tan significativo, porque, pues todo se va, a las positivas. Al momento de hacer, el balanceo, de nuestros datos, tomamos, una cierta temperatura, y cierta probabilidad, en el que, al momento de tomar, las palabras sinónimos, provenientes del diccionario, o similares de embeddings, vemos que, de cero, a lo que hayan aumentado, pues hubo una mejoría. Entonces, este es uno de los resultados, con búsquedas aleatorias. Con máquina de soporte vectorial, tenemos algo similar. Con los datos originales, si se tienen, que es por ejemplo, aquí, en las clases minoritarias, pues en la 1, las muy negativas, pues sí tenemos cierto, este, F1, pero, pues se puede mejorar, cuando se balancean los datos. Entonces, se pueden aumentar mucho más, en la clase negativa, y en las otras dos, también en la otra positiva, que mejora la, la métrica, en ambas. También, para ver que es uno de los, que en este caso, que más nos, por lo que está en el estado del arte, además que, BERT trabaja con palabras, no trabaja, este, directamente con, con los números. Entonces, también para hacer el sobremuestreo, y el, el sobremuestreo, pues, por eso se busca también, hacer este tipo de metodología, con palabras, y no con los, vectores numéricos, para poder hacer este, este balanceo, y que realmente, se tenga un sentido, en, en las palabras, que no nada más sean, números, que al final, pues no lo podemos traducir, tan directamente a las palabras, sino que, este, que tengamos las palabras, que ya luego se puedan convertir, para poder hacer esta clasificación. En este caso, la muy negativa, en las originales, no tenía, eh, tan baja la métrica, pero aún así, con nuestra propuesta, se puede mejorar, en la muy negativa y negativa, que recordemos que nuestro énfasis, está en las clases minoritarias, baja, baja en las positivas, pero, pues esto hace que nuestro, este, nuestro accuracy, también pueda bajar, pero realmente, pues se puedan obtener, mejores valores, este, al momento de, de, de que usted tenga, una buena métrica, en todas las, en todas las clasificaciones, perdón, en todas las clases, y, algunas de las métricas, que, que mejor nos dan, pues, son Convert, la mayoría de ellas, este, son las mejores métricas, con, eh, 0.54, en la clase, eh, número uno, con los diccionarios, con el diccionario, perdón, eh, 0.37, con las, negativas, entonces, eso, pues nos representa, un número, y, 0.81, no baja mucho, en las muy positivas, minoritarias, eh, pues, para terminar, la clasificación, es un poco complicado, cuando se tiene, pues, bases de datos, muy desbalanceadas, de por sí, con desbalanceadas, con muy desbalanceadas, entonces, para las clases minoritarias, eh, el impacto es, es muy grande, pero se pueden equilibrar, utilizando, pues, sobre muestreo, y sub muestreo, entonces, al aumentar, con generación de texto, las clases minoritarias, y reducir las mayoritarias, pues, permite que, eh, se tenga, un, una mejora significativa, en los estadísticos, este, en las métricas, respecto a las bases de datos originales, eh, sin embargo, este, pues, se tiene cierta, cierta complejidad, eh, con las clases negativas, neutra, y positiva, eh, se puede, ah, bueno, al mejorar todo, todo esto de la clasificación, pues, ayuda a que se pueda realizar un mejor análisis, y, pues, la toma de decisiones a los dueños, seis, o a la persona que, que requiere, información, y, pues, muchas gracias por su atención, muchas gracias.